¡No! 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 Sube la mano y grita gol Subela la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente Y sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Yeah, sube la mano y grita gol Oh, 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 oh Sube la mano y grita gol Oh, 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 oh Calienta mi yao, I'm the twine No es mi culpa que yo juegue más por fives No es mi culpa mami así nací, I'm the twine No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre gano, ya me acostumbré, I'm the twine No es mi culpa que yo juegue más por fives No es mi culpa mami así nací, I'm the twine No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre gano, ya me acostumbré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Super la mano y grita Miro para el cielo, mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruego, la ruela que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, morir Gracias. 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 Gracias.